Hola, soy Carlos Polanco, estoy en la Universidad Isesi y hoy quiero invitarlos a que sea Magister Isesi, a que se conecten con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y construyan un mejor futuro, no solo para ustedes sino también para su familia. A veces postergamos decisiones e inversiones y cuando menos pensamos se nos han escapado oportunidades de crecer. Me encuentro con Hugo Arboleda, él es el director de la maestría en gerencia de proyectos. Hoy nos estará hablando todo acerca de este posgrado que ofrece la Universidad Isesi. Hugo, saluda a toda la audiencia que nos está viendo en Facebook y en webinar. Hola, bienvenidos. Estamos aquí, como Carlos lo dijo, para hablarles bastante en este corto espacio acerca de la maestría en gerencia de proyectos. Quisiéramos en este momento hablarles muchísimo, muchísimo del tema, pero para eso los esperamos acá, cuando estén presencialmente y conozcan este maravilloso programa, que les va a hacer definitivamente crecer como profesionales y como personas. Bueno, Carlos, estoy para responder tus dudas. Hugo, contémosle a todas esas personas que nos están viendo, ¿para qué les sirve a un profesional esta maestría? Bueno, esta es una maestría transversal. Esta es una maestría que si bien cubre un campo disciplinar que está en crecimiento y que está claramente identificado ahora como una disciplina, un área de trabajo muy puntual en gerencia de proyectos, pues es transversal. En realidad sirve tanto al profesional en finanzas que tiene que desarrollar eventualmente proyectos dentro de su organización, como para el profesional que tiene que trabajar en áreas civiles, en áreas de tecnología, en áreas médicas. Tenemos dentro de nuestro grupo de estudiantes profesionales médicos, tenemos profesionales que se desempeñan en mercadeo, diseñadores, arquitectos. Y algo muy importante, que me parece importante de nuevo mencionar, sobre todo para destacar esa transversalidad, es que todas estas personas tienen en común algo y es que todos desarrollan además proyectos personales. Entonces no hablamos solamente de proyectos que están en el contexto de la industria y de su quehacer diario, sino proyectos que son iniciativas propias, incluso algunos montando lo que puede ser una idea de negocio o simplemente dirigiendo su hogar, entendiendo que organizar y estructurar el quehacer cotidiano, pero dentro de contextos con principio y con fin y con resultados puntuales, pues no es nada más que gerenciar proyectos. Entonces, como te digo, es algo transversal para todo tipo de profesional que desarrolla proyectos y para todas las personas interesadas en desarrollar de manera personal nuevos negocios y de llevar sus hogares muy alineados de lo que son buenas prácticas para gerenciar proyectos. Hugo, está claro que la cultura del trabajo cada día gira más en torno a proyectos. Cuéntanos, ¿qué competencias desarrolla un profesional al realizar la maestría? Bueno, como te contaba hace un momento, esta maestría es transversal para las diferentes disciplinas profesionales, pero además cubre en un ejercicio top-down todo lo que tiene que ver con cómo abordo un proyecto desde la perspectiva de la estrategia, entonces tenemos cursos para empezar la introducción a la maestría como planeación estratégica, como evaluación financiera de estos proyectos. Y ahora sí, cuando fundamentamos todos los elementos importantes de hacia dónde voy y misionalmente, qué es lo que quiero hacer organizacional o personalmente, empezamos a trabajar en un conjunto de elementos que nos definen como gerentes de proyectos no solamente estratégicos, sino también tácticos y operativos. Entonces aprendemos a gestionar proyectos apuntando hacia la estrategia del negocio, pero además desarrollando habilidades para el manejo de herramientas muy puntuales, te doy un ejemplo, como herramientas para gestionar los riesgos, herramientas para desarrollar, definir y documentar, pero también gestionar un cronograma o herramientas similares al cronograma, pero que se ven en ambientes más ágiles como un blackboard para manejar historias de usuario o este tipo de herramientas para gestionar requerimientos. Entonces trabajamos, como te cuento, en una estrategia que cubre una disciplina de gerencia de proyectos, pero a lo largo de muchas disciplinas y en un ejercicio en el que partimos de lo estratégico hasta lo más operativo para gerenciar proyectos. Hugo, hablas de la transversalidad, de la maestría, hablamos de la importancia de los proyectos, no sólo como en los temas laborales, sino también en los temas personales y pienso en los docentes. Cuéntanos un poco más acerca de los docentes que hacen parte de esta maestría. Bueno, yo tengo que empezar por decir que tenemos un equipo de docentes muy bien calificado a nivel académico, pero tengo que decir que más que docentes en su quehacer diario son profesionales que están en la industria ejerciendo la práctica de gerenciar proyectos. Entonces, tenemos, por ejemplo, como uno de nuestros profesores a un profesional que se encarga de toda una línea de portafolios en una multinacional. Y que lo que ganamos con este ejercicio es tener una persona aquí que si bien es un académico, que si bien es una persona formada con nivel de maestría, como mínimo, en este caso particular, tenemos un personaje experto en el quehacer. Nuestros docentes vienen, si bien a compartir, basados en una estructura curricular y académica, todo su ejercicio y toda su experiencia puesta en práctica, vienen a compartir sus experiencias, en el día a día, vienen a contarnos cómo lo que está escrito en las buenas prácticas y en los ejercicios académicos que desarrollamos, se ven puestos en práctica dentro de las organizaciones. Todos nuestros docentes son consultores, todos ejercemos la práctica docente, pero tenemos cargos directivos y tenemos cargos que nos implican acompañar empresas a resolver sus problemas de cotidianidad. Entonces, lo que van a encontrar ustedes cuando nos visiten y en el ejercicio de nuestras clases va más allá de un rollo académico. Es más un tema asociado con cómo eso que pasa en la industria usa esos elementos académicos, cuándo puede usarlos, cuándo no puede usarlos y cuándo tenemos que, de manera intuitiva, organizar nuestros saberes y nuestras competencias y nuestras habilidades para desarrollar soluciones puntuales a problemas puntuales. Eso es lo que nuestros docentes van a estar transmitiendo continuamente. Ok, Hugo, ahora fuera de cámara hablábamos de la experiencia internacional. ¿Qué experiencia internacional se da en el desarrollo de esta maestría? Bueno, permanecemos tres semestres que dura la maestría trabajando en temas alrededor de la gerencia de proyectos. Como les he comentado, partimos de lo más estratégico hasta lo más operativo. La experiencia internacional busca fortalecer todo este ejercicio, pero hacemos un énfasis muy importante en esta experiencia internacional en lo que tiene que ver con innovación, con proyectos de innovación. De hecho, tenemos un curso en la maestría acerca de diseño de innovación, pero fortalecemos en la experiencia internacional este ejercicio de innovación. Entonces, conocemos una nueva cultura, visitamos empresas, tenemos charlas en algunas ocasiones de gobiernos municipales, locales o nacionales, donde nos cuentan qué están haciendo para innovar y cómo es el tipo de proyectos que desarrollan en su contexto local, vamos a hablar regional o nacional, para innovar basándonos en buenas prácticas de gerencia de proyectos. Entonces, nuestra experiencia internacional la desarrollamos no necesariamente en un mismo país. Entonces, hemos ido con diferentes grupos a Chile, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a México, hemos ido a Barcelona. Y con esta opción de tener todos estos aliados estratégicos, lo que hacemos es buscar en el momento que vamos a desarrollar la maestría un consenso también con los estudiantes ante estas opciones que presentamos, escogemos un destino y nos vamos a vivir una experiencia social, cultural, académica, pero muy práctica y orientada especialmente a fortalecer todo este ejercicio de formación de gerentes de proyectos con estos elementos de innovación que nos parecen fundamentales en lo que vivimos hoy cotidianamente que es eso, es una transformación digital en todos los sectores y que se fundamentan en la innovación. Ok, Hugo, ya nos dijiste que la maestría dura tres semestres. Así es. Hablemos un poco de la malla curricular, que es cómo es el desarrollo académico de la maestría. Bueno, como les he contado, la maestría es una maestría de tres semestres, en general es una maestría presencial, honramos la presencialidad por esa interacción que desarrollamos constantemente. Nuestras clases no son clases magistrales donde el profesor viene y se para y echa una carreta, son clases muy activas donde el profesor viene y genera unas dinámicas de grupo bien interesantes. En este momento, cuando estamos grabando en este bonito set, este webinar para que nuestros futuros estudiantes se enteren, estamos viviendo este momento de crisis mundial acerca de, por ese tema de la pandemia, y entonces estamos viendo, nos vemos abocados a migrar un poco esa presencialidad a un trabajo más remoto. Te cuento que estamos trabajando maratónicamente para que nuestros cursos no se detengan. De hecho, yo creo que de nuestros cursos activos tal vez hemos suspendido unas dos o tres clases y nuestros profesores están con un compromiso tremendo haciendo que todos los ejercicios que normalmente hacemos en clase, con fichas, con legos, con tableros, con una cantidad de herramientas... Algo muy lúdico. Algo muy lúdico en muchos cursos se transforme en digital y en virtual. Veo un compromiso absurdo, en el buen sentido de la palabra, de nuestros profesores en esta transformación. Sin embargo, esperamos que nuestros cursos, cuando pasemos esta crisis, que se convierte para nosotros en una gran oportunidad de mezclar este ejercicio con ejercicios virtuales, esperamos seguir honrando mucho esa presencialidad, encontramos en ese networking y en ese contacto permanente de los estudiantes y los profesores un valor agregado tremendo. Pero bueno, estamos alistándonos fuertemente para esa virtualidad, llamémosle por ahora así. Y digo por ahora porque en realidad todavía es un trabajo muy remoto, más que necesariamente virtual. Como te contaba al principio, nuestros cursos empiezan desde lo estratégico, desde planeación estratégica, desde evaluación financiera de proyectos, hasta convertirse en cursos tan puntuales como manejar cronogramas. ¿De acuerdo? Pasando por cómo se entiende un proyecto diferente a cómo se entiende un programa de proyectos o cómo se entiende un portafolio de proyectos. ¿De acuerdo? Sí. Cursos donde tenemos que trabajar con la gerencia del riesgo, como les he contado antes. Cursos donde tenemos que trabajar fuertemente sobre marcos de trabajo tal como cual nos presenta, por ejemplo, el PMBOK del PMI, pero también otros, como el PRINCE2, o cuando trabajamos herramientas hoy llamadas ágiles y nos enfocamos en marcos de trabajo tales como Scrum, tales como Kanban y varios otros. Entonces, es un currículo súper interesante que aborda esos elementos estratégicos, operativos y de gerente en el sentido propio de que tenemos unos cursos tales como, por ejemplo, habilidades de negociación. Cómo negociar en un ejercicio el desarrollo de un proyecto. Liderazgo. Cómo liderar equipos de proyectos. Trabajo en equipo. Cómo trabajar con conjuntos de personas locales o remotas. ¿Esas son las habilidades blandas? Voy a decirte mal llamadas habilidades blandas. Nosotros preferimos llamarle esos essential skills, particularmente esenciales, entre gerentes. Porque tenemos un curso, por ejemplo, además de los que te he mencionado, gestión del talento, gestión del conocimiento. ¿Qué pasa cuando la gente en un ambiente tan cambiante se va y se lleva el conocimiento? ¿Cómo gestionamos ese conocimiento? ¿Cómo hacer que eso que es tácito se vuelva explícito y se vuelva un activo de la organización? Entonces, este es un currículo tremendamente bien balanceado, probado. Tenemos varias promociones andando, algunos ya graduados. Y estamos muy contentos. Y nuestros estudiantes en general están y se van muy contentos. De nuevo, en un currículo en el que formamos integralmente a estos gerentes que vamos a lanzar a la sociedad. Hugo, para esas personas que están viendo en este momento este webinar y quieren inscribirse, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, lo primero es que queremos conocerlos, entonces les pedimos que nos compartan su hoja de vida. Necesitamos conocer su experiencia académica. Entonces, para eso les pedimos, por ejemplo, su registro de notas. Queremos conocerlos, queremos balancear nuestros grupos. Tenemos una entrevista, desarrollamos una entrevista y pues básicamente eso es lo que hacemos. Hay que pasar un proceso de inscripción donde el estudiante se inscribe por internet, básicamente llena un formulario, visita nuestra página web, rellena un formulario, nos adjunta unos documentos y ya. Ok, Hugo, y para finalizar, quiero que le contemos a todas las personas que nos están viendo por qué estudiar esta maestría en ICESI. ¿Por qué ICESI? Bueno, yo creo que les hemos compartido gran cantidad de razones que fundamentan esa decisión. Tenemos un conjunto de profesores del más alto nivel. Todos con nivel de maestría, muchos tenemos nivel de doctorado, todos estamos en la calle, trabajando en la industria, trayendo experiencias. La universidad se esmera por manejar alta calidad en todos sus cursos, en todos. Además de eso, la experiencia internacional nos parece fundamental, la gente se va muy contenta. La experiencia internacional no es obligatoria, ¿sí? Buscamos que todos tengan la experiencia internacional, todos los que desarrollan la experiencia internacional serán súper contentos. Le brindamos al estudiante un conjunto de herramientas y recursos bien importantes. Por ejemplo, les damos además de una biblioteca con todos los textos que necesiten, porque lo que usted necesite como estudiante de ICESI y no esté en la biblioteca, solamente es que nos lo pida y ahí estará en una o en dos semanas. Pero además le damos una membresía al Project Management Institute por un año. Esta membresía le permite contar con toda la biblioteca digital del PMI, no solo con el PMBOK, que es ese cuerpo de conocimiento de la gerencia de proyectos, sino con toda la biblioteca. Le damos una pletáfora de cursos opcionales para que tome y se certifique internacionalmente como gerente de proyectos, por ejemplo, en Scrum. Hemos hecho varios cursos de certificación en Scrum. Y bueno, yo creo que esos son los fundamentos principales. Tenemos además un hermoso campus lleno de recursos, no solamente académicos, sino sociales y de interacción, donde el estudiante se lleva una experiencia completa de formación. Como te cuento, no solamente académico, sino de relacionamiento con otras personas que están en el medio. Hugo, muchas gracias por contarnos todo acerca de tu maestría. Realmente se entiende que es algo que tiene aplicación en todos los ámbitos de la vida. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y continúen en la Semana Virtual de Postgrados de la Universidad de Icesi.